Música Lo que queremos lograr es tratar de parar un poco la erosión del suelo. Acá tenemos cárcavas que son bastante profundas, que se llaman que están activas. Eso quiere decir que siguen agrandándose cada vez que llueve. Y también con eso tratamos de cosechar agua, pero para cosechar agua primero hay que sembrarla. Entonces hay que plantar árboles para que ellos puedan después hacer el trabajo de sembrar el agua y de infiltrarla a través de sus raíces. Por consecuencia esto mejora la fertilidad de los suelos. Entonces en general es una estabilización de este ecosistema y es una restauración del bosque nativo también. Fue como maravilloso poder que haya llegado esta idea nueva acá y que se pueda lograr. Es un encuentro estupendo porque el verano aquí es muy, muy, muy seco. Ojalá que los arbolitos se den, que haya éxito en que prospere esto y podamos tener los árboles nativos. Y al ver tú que hay instituciones serias que están interesadas en aportar con conocimientos, digamos, de profesionales y tienen estudios de varios años sobre ciertas variedades. Entonces es una gran ayuda. Es un compromiso país, tiene que ver cómo Chile se hace cargo y cumple este compromiso con Naciones Unidas, con el compromiso mundial. Y particularmente en un momento tremendamente importante, cuando las Naciones Unidas han dado cuenta del último reporte. Nos pone en una situación crítica, no solo a Chile, sino que a todo el mundo. Por lo tanto el mensaje es y ha sido que no podemos esperar más. Naciones Unidas